Bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Él hizo campaña por Massa abiertamente. Yo recuerdo eso. Utilizaban todos los elementos de la campaña negativa de Massa. Todas las cosas que sabíamos que eran mentiras. Cuando vieron que eso le salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo del apoyar a las mujeres. Y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. ¿Sabés cómo lo vi venir? Dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misogiro. Aparte, lo hicieron de una manera tan burda y tan mal, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer. Y que él está involucrado en eso, por tráfico de influencias. Dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamo para felicitarme. España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, solo aquí, nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto, amigos, que el escándalo Sánchez-Miley está traspasando fronteras. La actuación de Sánchez es de la de un niño caprichoso y con una actitud bochornosa. Retirada, indefinida, del embajador de Argentina. O sea, Sánchez ha retirado, nuestro embajador, en Argentina, porque Miley habló que te hubiéramos cuidado de algunas carañas que tiene la mujer corrupta. Ahora resulta que la mujer de Pedro Sánchez es una institución del Estado. Es más importante que el jefe de Estado. O el propio Pedro Sánchez. Pero, ojo, que Miley con toda la razón del mundo. No voy a pedir perdón. Y claro que no tiene que pedir perdón, amigos. No tiene que pedir perdón por mil razones. Y esas razones es que los insultos de Sánchez y de su gobierno y de la izquierda marxista y de este país son constantes. A la señora Ayuso recientemente, señor Oscar Puente, luego lo veremos. O al propio Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo? Señor Oscar Puente ha vuelto a insultarlos. Es que aquel que crea que no hay que hacer la lucha cultural contra el marxismo de Pedro Sánchez, el sanchismo, está muy equivocado. No, no, yo no voy a ser igual que ellos. No que seas igual que ellos. Si denuncias lo que son ellos, lo que no puedes hacer es callarte. Porque si te callas estás muerto ante el sinvergüenza, ante el ladrón, ante el que se cree que todo su mundo es de la misma condición. No puedes hacerlo. Pero mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que estamos viendo? Sánchez incluso barajea, o baraja, perdón, que el señor Milley no puede entrar en España. ¿Han visto ustedes a alguien que sea capaz de poner a España y los intereses de los españoles, de nuestras empresas en Argentina, por encima de sus intereses? Pero todo esto, todo esto tiene, pues, lógicamente, un punto de unión. Todo esto no es que Sánchez sea tonto, esté loco, no, no, no. Él lo que quiere es hacer una gran cortina de humo para que todas sus hordas podemizadas por él, por su radicalismo, pues tengan un enemigo exterior. Lo mismo que hacía Maduro, lo mismo que hacía Fidel Castro, decir que tenían un enemigo exterior, que podía ser España o Estados Unidos. Ahora Sánchez ha buscado el enemigo exterior, y es el señor Milley. Y, lógicamente, amigos, en su respuesta está haciendo que cada día se hable más, a nivel mundial, del caso Begoña Gómez. Porque Sánchez, amigos, es un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulos, pero tampoco es tan inteligente. Vamos a ver, vamos a ver, pues, ahora mismo, diferentes vídeos. Porque uno de esos vídeos es, por ejemplo, cómo Sánchez, o su equipo de gobierno, directamente dice que va a retirar al embajador por los insultos a Begoña Gómez, haciendo de que Begoña Gómez sea directamente una institución del Estado. Vamos a verlo. Las instituciones españolas no hacen política, mucho menos política exterior, a través de tweets, ni participan en ningún show. En segundo lugar, es que el gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado, y por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Y con respecto a su segunda pregunta, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. Pues ahí tenemos, amigos, a este mequetrece, a este bedel dedicado al ministro de Esteguioles, pues haciendo el ridículo. O sea, que retiran a la embajadora de España en Argentina por un caso de la mujer del presidente del gobierno, haciendo un casus belis. Esto es un escándalo sin precedentes. Y luego, claro, vamos a ver si mi ley puede entrar o no entrar. ¿Qué pasa? Que la del sí sí puede entrar. La que está buscada en Estados Unidos por narcotráfico, es el sí puede entrar y con las maletas. Y con el condo, la aldama y el ábalos ahí mirando y supervisando lo que traían. Y con Marlaska mintiendo. Ahora, Milei, que no está perseguido, que yo sepa, por tráfico de drogas ni por nada, vamos a pensar si entra o no. Pero este gobierno, ¿de dónde ha salido, amigos? Es que ya no es que sea ofensivo. Es pornográfico lo de este gobierno. Es un ataque al sentido común, a la inteligencia. Son los pájaros disparando a las escopetas. Pero en todo este lío, pues lógicamente el señor Feijo, que ha tenido esa actitud ambigua, dice que lógicamente que esto se tiene que parar y que no podemos hacer de un ataque a la señora Begoña Gómez una cuestión de Estado. Y menos un conflicto con un país, hermano, como Argentina. Vamos a escucharlo. Y en las próximas elecciones europeas, todos los españoles, sin excepciones, estamos llamados a votar. Y con él pronunciamos sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es que la tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el gobierno, creando montajes cada 15 días, es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española. Las urnas del 9 de junio van a medir la opinión de todos, y no de unos pocos, sobre el rumbo actual de España. Y por eso es importante para todos los que queremos que España vaya bien, no dejemos que solo unos pocos los que acudan a las urnas decidan por los demás. Y siendo todo esto muy importante, no lo es menos el devenir de la Unión Europea en los próximos 5 años. ¿Esta legislatura europea se cumplirá? Pues ahí tenemos el señor Fijó, pues en vez de aprovechar este momento para atacar a Sánchez y para, lógicamente, atacar su situación, su guerra diplomática con Miley, pues hablando a su ritmo. Y mientras el ritmo de Fijó va por un lado, el ritmo de Sánchez con el golpe de Estado va por otro. Porque es que, claro, no se puede comportar con esto a gente como un uno, como un señor. Porque es que no lo son. O es que tenemos que recordar todos los insultos que Sánchez ha hecho al del PP alemán, que si era un nazi. A Miley, drogadicto, fascista, misógeno, etcétera, etcétera. A Donald Trump, no digamos, a Bolsonaro, oye, de todo. A todo aquel que no piensa exactamente que él, amigos, les ha dado los siguientes insultos. Y luego va con la piel tan fina de que no se les puede decir nada. Porque si no hacen un conflicto diplomático. Escuchen, porque esto, amigos, es para oídos inquietos. Y ya que estamos, le pregunto, ¿qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular en los cinco gobiernos autonómicos y en los 130 municipios que gobiernan? ¿Sabe usted que están bajándole los impuestos a las grandes fortunas mientras están recortando derechos públicos? ¿Sabe que están eliminando las políticas y recortando los fondos públicos destinados a combatir la violencia de género? ¿Sabe que están frenando el despliegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? España, señorías, es una democracia plena. Somos un país europeísta, como él es su gobierno. España tiene un Estado de Derecho robusto, un gobierno absolutamente legítimo y capaz. Y les invito a no confundirse de adversario. Ese error ya lo cometió la derecha europea en el pasado y Europa lo pagó muy caro. Nada más y muchas gracias, señorías. Pues ahí lo tenemos, amigos, llamando nazi directamente al presidente del Partido Popular Europeo. Si es que no le ha faltado, ha insultado a Israel, ha insultado a Alemania, ha insultado a Meloni, ha insultado a todo aquel que defiende la libertad. Le insulta, le falta el respeto. Si es que, luego hablamos de Maduro, si es un Maduro, pues un poco menos ha silvestrado, pero un Maduro, un aprendiz de Maduro. Y esta gente, amigos, pues pone en peligro la libertad del Estado de Derecho y todo aquello que se le ponga por encima. ¿Por qué hay que decirlo? ¿Por qué están así? Porque si pierden el poder, tanto su mujer como él, y luego lo hablaremos, amigos, pueden terminar entre barrotes. Y cuando hablamos de insultos, pues tenemos que escuchar al hombre de Atapuerca, que después de recibir el premio Limón, amigos, vean cómo insultan a la señora Ayuso, llamándola loca, se mete directamente con el asesor de la señora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, diciéndole que toma en exceso bebidas alcohólicas, y lógicamente, ya lo saben ustedes, que ya dijo que Milei era un drogadicto. Y luego se quejan porque Milei hable de una calaña que está cinco días para pensar si dimite o no, porque su mujer está sucia o está corrupta. Pues si es que su mujer está en un presunto, está investigada por un presunto caso de corrupción. Pero lo que dice el señor Puente, las mentiras y el fanco y los insultos, es una constante. Si no, escuchen a este personaje siniestro donde los haya, que, madre mía, la que se han tenido que quitar los de Valladolid. Les ha tocado la lotería cuando nos lo mandaron para Madrid. Escúchenlo. Buenas noches a todos. Me hubiera gustado recibir en persona este inmerecido premio limón, pero compromisos de agenda me impiden estar hoy presente en esta gala. Les puedo asegurar que ocupará un lugar preferente en la vitrina que reservo a los ganardones que recibo y que por fin voy a poder inaugurar. Quisiera empezar alabando las bondades del limón, que puede que sea algo ácido, pero tiene más propiedades que el ibuprofeno. Entre otras, ayuda a eliminar los desechos del cuerpo, nos protege de infecciones. Para el organismo de la democracia combatir los virus es muy importante. Ya se sabe, si escuece es que cura. Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello dejé de añadirlos a sus ocho gin tonics diarios. En cualquier caso, cuando los periodistas de primera plana se decidan a instaurar el premio Macedonia, que como todo el mundo sabe es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata. Para nuestras abuelas, el limón tenía propiedades pedagógicas. En mis tiempos, cuando un niño decía palabrotas, bastaba con amenazarle de que le frotarían la lengua con limón para que comenzara a hablar como un catedrático de literatura. Yo con Twitter, que es el limón de nuestros tiempos, no he conseguido tanto. Por eso les decía que este premio es inmerecido. Eso sí, les prometo esforzarme más en el futuro a ver si el año que viene me gano el premio Nara. Pues ahí los tenemos, hablando de la Macedonia de frutas, que se lo daría, que es una locura, una loca, refiriéndose a la presidenta de la Comunidad de Madrid, los gin tonics, asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y amigos, hablando de que con el limón, cuando le pasaron a uno el limón por la boca, por la lengua, directamente decía de decir insultos y palabras feas. A esto se habría que meterles una docena de limones por la boca, directamente. A ver si dejan de decir sandeces, a ver si dejan de insultar a la inteligencia de todos los españoles, y a ver si dejan ya al gobierno de España, que son unos auténticos cafres. Y hoy tenemos un super programa, porque amigos, no se pueden perder, atención que Pedro Sánchez quiere salirse con la suya mañana en el Congreso de Diputados, y Marlasca, Marlasquita, ha intentado filtrar un informe previo para intentar quitar hierro a las investigaciones de Begoña Gómez. Pero, ojo, le ha salido el tiro por la culata. Y como siempre les digo, me acompañan a luchar contra el eje del mar, pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Luis Lozada. Junto a Luis Lozada, también en el programa de hoy, estará María Montero, para hablarnos de esas filtraciones del país. En el caso de Begoña Gómez también estará Fernando Sancho. Nuestro querido Fernando, o Francisco Simón. Don Francisco Trejo también estará con nosotros. Arancha Cabello. Y el señor Juan Diego Requena, en un programa, amigos, con un plantel excepcional hoy. Y no se lo pueden perder. Y recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver a TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables, televisiones inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver en los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Y también nos pueden ver a través de las cableras, por medio de nuestra televisión hermana, TV Libertad. Desde los grandes lagos hasta la Patagonia. Ya está Distrito Televisión, los programas de Distrito Televisión, emitiéndose en esta televisión hermana. En redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Twitter y YouTube. Como siempre, Panamericano, un fuerte abrazo para ella y todos sus guerreros. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Porque lo que ha pasado hoy es de Aurora Boreal. Lo que ha pasado hoy es de nuevo un nuevo delito. A ver si nos ponen la musiquita a los compañeros. A ver si nos la ponen. Ahí. Lo que ha pasado hoy cuando el diario País filtra que hay un informe previo de la UCO donde dicen que Begoña Gómez, amigos, que Begoña Gómez... Pues que no ven delitos de Begoña Gómez. Todo falso. Porque no hay ningún informe de la UCO y de hecho todavía no está empezando a investigar. Hay unas preliminares que dicen que empieza la investigación y que lógicamente tienen que ver a dónde le llega la investigación. Pero que el del momento, como acaban de empezar, no se han metido en harinas, como se dice vulgarmente. Y esta información que la tenía, pues la tenía, amigos, dos personas. Hay secreto de sumario. ¿La tiene el juez o la tiene interior? ¿La tiene la UCO o la tiene el juez? Y alguien, porque el círculo es muy cerrado, ha cogido y ha filtrado esta información de forma interesada, de forma manipulada. ¿Y con qué intención? Con la intención de que mañana Pedro Sánchez, cuando esté en el Congreso de los Diputados, pues diga, hay un informe de la UCO, que es falso y está manipulado, que dice que no ve indicios sobre el delito de mi mujer. Pero claro, en el Congreso de los Diputados no se juzgan temas penales, sino responsabilidades políticas, Pedro Sánchez. Y ese informe que tú vas a utilizar, para intentar salirte, es un informe fraudulento y presuntamente perseguible de forma penal. Y como siempre Sánchez, utilizará la mentira, utilizará la vulneración de la ley para intentar escabullirse de dar explicaciones. Y esa es la realidad. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que están pidiendo las acusaciones? Que se investigue esa filtración, esa filtración manipulada y fraudulenta en una pieza separada para que se busque responsabilidades. Porque el señor Pedro de los Cobos era un señor que se vestía por los pantalones. Y cuando le vino el señor Marlaska a decir, oye, dime algo, a ver qué puedo sacar yo de la prensa, le dijo, no. Yo no voy a cometer una ilegalidad que estos secretos de sumario. Estoy a las órdenes del juez. Pero al parecer, al parecer, o presuntamente, el señor que dirige el AUCO no se viste por los pantalones, no. Y a lo mejor, le gusta otro tipo de vestimentas. Y todo esto, presuntamente. Porque, claro, si hay secreto de sumario, y son cuatro los que tienen la información, pues uno de esos cuatro la ha filtrado y ha cometido un delito. Principalmente, el que ha cometido delito, o presunto delito, es para satisfacer a su amo. Pero aún así, amigos, aún así, la OCU tiene que dar multitud de informes que le ha pedido el juez. La investigación está empezando ahora. Esto es como lo del informe de la Comisión de Venecia, que dijo Bolaños que le daba la razón cuando se la quitaba y le dejaba en ridículo. O otros informes que se han inventado, que había informes preliminares, y luego era totalmente falso. Porque, ojo, que el juez Pignado va por Pedro Sánchez. Y ha encargado a la intervención general de las administraciones del Estado investigar, atención, el rescate millonario de Airo Europa y las adjudicaciones al gurú de Begoña Gómez. Atención, que su informe filtrado, manipulado de forma ilegal, ha sido respondido por el juez Pignado, como se tiene que hacer, con que la intervención general del Estado investigue ese rescate presuntamente fraudulento de Airo Europa. Y también los contratos de Begoña Gómez, del amigo de Begoña Gómez, el señor Barrabes. Por lo tanto, si la intervención empieza a investigar esto, va a llegar al punto clave. Y el punto clave será un funcionario que fue el que tomó la decisión. Y ese funcionario tendrá que decir por qué tomó la decisión. ¿Quién le dio las órdenes para adjudicar el contrato? Al señor Barrabes, cuando ni siquiera cumplía los requisitos del concurso. O, ¿cuáles son los puntos claves para ese informe en el Consejo de Ministros y hacer el rescate? En definitiva, Pedro Sánchez sabe que si Begoña Gómez cae, él va detrás. Por eso todo este lío con mi ley. Por eso todo este lío de intentar tapar a Begoña Gómez. Pero lo cierto, amigos, que cada día el juez Pignado se lo estamos tomando más en serio. Si el juez Pignado no viera indicios claros, hubiera parado la investigación, está sufriendo amenazas de todo tipo, de estos canallas. Está sufriendo el acoso de la izquierda mediática. Su foto por todos los lados, su hija, pues, acosada. Pero así es la izquierda, amigos. La izquierda que perfectamente retrató mi ley. La izquierda que solo trae pobreza al país. La izquierda que destruye el Estado de Derecho. La izquierda que solo quiere implantar por medio de la mentira y la manipulación un Estado totalitario. Y si para ello tiene que vulnerar la ley o presuntamente la ley y utilizar todo el aparato del Estado para tapar sus vergüenzas, lo hará. porque la izquierda no tiene vergüenza. Eso sí, cuando coge el poder, amigos, intenta destruir cualquier ápice de libertad. Y recuerden, amigos, que no les engañen ese matrimonio un poco tocado por mi ley de la Moncloa, que no, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar con lo que está pasando con mi ley y Sánchez. Y lo primero que tenemos que leerle es que mi ley tacha de disparate la retirada de la embajadora e insiste en que Sánchez no es España. La verdad es que mi ley está actuando con todo el sentido común. O sea, si este tío hace un disparate yo no voy a hacer él mismo. No se está dejando a los españoles pues sin embajadora en Argentina. Al final, Sánchez, para tapar sus vergüenzas y para que le pidan perdón por los casos de presunta corrupción de su mujer vamos a ser perjudicados todos los españoles. Pero a él le da lo mismo. Él tira para adelante porque no tiene ningún tipo de vergüenza. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Muy buenas noches. Encantado. Lo que estamos viendo con Milley y Sánchez y la respuesta tan fuera de lugar del gobierno de España incluso ridícula sacar a la embajadora decir que Milley a lo mejor no puede entrar al país yo creo que esto nos recuerda más a regímenes como el de Venezuela o Cuba que a una democracia porque esto no se ha visto en Europa en ningún lado. Y otra cosa, se preocupa mucho porque Milley puede entrar pero cuando vino Delsi Rodríguez le pusieron la alfombra roja directamente, ¿no? Sí, exacto. Y cuando estuvo Gustavo Petro que ahí sí que hubo una denuncia y una humillación a España no pasó nada. Y cuando López Obrador también dice que los españoles le robamos el oro etcétera, etcétera tampoco pasa nada. No hay un insulto a la altura de las circunstancias. Sin embargo, ahora sí. Y aquí lo que se ha confundido es a Begoña Gómez con las instituciones españolas y con la democracia española. Y no, la Begoña Gómez es la mujer del presidente del gobierno y es una mujer normal y corriente que tiene que estar sometida al imperio de la ley y ya está y nada más. Y por supuesto a la crítica política. La gran diferencia entre Milley y Sánchez es que Milley entiende que él no es el Estado. Sánchez sí. Sánchez se cree que el Estado es él. No solo él sino toda su familia. Lo cual es una cosa absolutamente delirante. Lo preocupante es que ese discurso de Sánchez ha forzado a todo el Partido Socialista y a todo el Gobierno a asumirlo. Y ahí tenemos al señor Álvarez ministro de Exteriores supuesto canciller haciendo el ridículo diciendo que se ha humillado al Estado y que se están poniendo en riesgo la democracia española en las instituciones. No, el señor Milley lo que ha hecho ha sido una crítica a la mujer del presidente porque está siendo investigada por presunta corrupción y punto. Solo faltaba que no se permitiera la crítica política. A mí me parece muy peligroso lo que está ocurriendo. Ahora creo que cabe interpretarlo en clave electoral. El Partido Socialista ha visto en Milley un ariete para remontar en las elecciones de cara a las europeas y por lo tanto creo que todo este show acabará cuando acaben las elecciones europeas. Y desgraciadamente me temo que le va a salir bien porque el Partido Socialista de lo único que sabe de producirlo y de generar productividad no sabe nada. Pero de hacer propaganda y de montar subs mediáticos lo hace bastante bien. Y yo creo que en este caso se trata de un subs mediático de cara a las elecciones exclusivamente. Es decir, después del 9 de junio las aguas creo yo volverán a su cauce aquí paz y después gloria. Lo más preocupante en mi opinión es la voluntad del gobierno no solamente de llevar a su ridícula posición a todo el Partido Socialista y al gobierno sino también al mundo empresarial. Y ha intentado decirle al mundo empresarial oye decirle a Milley que ponga las cosas en su sitio porque si no las inversiones españolas en Argentina están en riesgo. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues es verdad que ha habido alguna respuesta pero no la que el gobierno hubiera deseado. Y yo creo que eso es muy buena noticia. Lo cual quiere decir que el IBEX es consciente de que Sánchez está amortizado, de que Sánchez tiene los días contados y de que no pueden seguir la locura de Sánchez 24 horas porque la locura de Sánchez algún día tendrá fin. Yo creo que esa es la de las noticias más importantes. En primer lugar la voluntad de Sánchez de arrastrar a todo el IBEX en su locura personal e intransferible y en segundo lugar la respuesta de no por parte de la mayor parte de las empresas que creo que es muy saludable. Don Luis Lozada pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el Mundo Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Saludo. Y vamos a continuar presentando a nuestro invitado señor Simón. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Ya está aquí el león. ¿Cómo es la canción? No sé, no me acuerdo pero vamos que viva mi ley y abajo el socialcomunismo. De todas qué repaso le has dado. Qué repaso le has dado. Porque no solo es que hay gente hay una calaña que tarda cinco días en pensar si su mujer está sucia o está corrupta. Sí, sí, sí. No, no. Es que ha dicho que el socialismo ha asesinado más de 150 millones de personas. Es que ha dicho la verdad. Que el socialismo solo trae pobreza, división y la destrucción del Estado de Derecho. Que las élites tienen que tener cuidado con el socialismo porque se pueden quedar sin Estado. Se les dio un repaso de arriba a abajo. Bien. Ha hecho más oposición en 48 horas en España que todos los partidos políticos que desgraciadamente están en el marco del Congreso y demás. En fin. Hay otros partidos políticos que no estamos pero ya llegaremos haciendo exactamente lo mismo con un economista a la cabecera dando no solo la batalla cultural sino que además proponiendo porque al final más allá del estruendo o el ruido mediático que pueda hacer este hombre propone cosas en muchos campos muy sensatas. Pero es que además hay una cosa muy muy importante o sea el Partido Socialista hasta qué punto lleva incluso al conflicto diplomático para intentar que se eche para atrás. O sea el Partido Socialista está utilizando todo el Estado toda la estructura del Estado para que Milley diga perdón pero claro es que no se dan cuenta que Milley no es los blandengues que tenemos en otro lado. Exacto. Sí, dilo, dilo no son los blandengues que tenemos aquí de políticos que son bueno pues en fin les falta a lo mejor una taza de café de vez en cuando y luchar por el bien del pueblo y por el bien de España cosa que Milley ya te digo en poco tiempo lo ha hecho Milley no va a echarse atrás no va a rectificar Ha dicho que le importa Milley ha dicho que le importa un pepino por decir finalmente que le importa unas narices lo que diga el sanchismo y el socialcomunismo español y además creo que tiene razón porque Milley jamás ha atacado a España Milley se ha defendido de lo que a él le han atacado y de lo que le ha atacado un presidente que está rodeado de presuntos corruptos empezando por su mujer y eso es un hecho cuando a ti a él le han llamado hasta drogadito entonces de qué estamos hablando de verdad de qué estamos hablando tú a nivel personal no puedes poner todos los servicios del Estado porque es que este señor no me representa a mí sin embargo la embajada española en Argentina sí me representa y yo la pago con mis impuestos y este señor no es quien para retirar absolutamente a nadie que es una fanfarronada como otra cualquiera porque qué va a hacer no va a romper relaciones bilaterales no va a hacer nada de eso entonces no saben lo que hacer porque realmente además es que Milley no ha insultado a los españoles no se ha metido con España Milley ha dicho unas cosas que son ciertas y jurídica y judicialmente ciertas pues nada asumirlo asumirlo y hay que diferenciar que esto no sabe el sátrapa de Sánchez hay que diferenciar entre lo personal y los asuntos de Estado y los asuntos de Estado lo que pasa es que claro como su mujer se ha metido y él en asuntos de Estado para presuntamente beneficiarse económicamente pues por eso no sabe diferenciarlo una vergüenza más pues vamos a continuar porque dice que Milley ha dicho que no rectificará y además dice que el cobarde de Sánchez se metió debajo de la falda de las mujeres señor señor Simón el cobarde de Sánchez que se mete debajo de las faldas de las mujeres para intentar que llamen a Milley misógeno claro vamos a ver cuando más misógeno que los socialistas no hay ninguno no hay ninguno y si no los insultos a la señora Ayuso que es brutal si esto es increíble o sea este feminismo que no es feminismo es un comunismo radical disfrazado de cuatro locas porque desde luego no es feminismo el feminismo entiendo que es otra cosa y si es lo que quieren convertir en feminismo es lo que nos están diciendo pues es un absoluto desastre y vergüenza para las mujeres hace o quiere hacer el presidente del gobierno que ataquen a Milley pero si es que esto no tiene ningún sentido esto no funciona no funciona así Milley es el presidente de un país elegido democráticamente igual que él desgraciadamente para los españoles y con todo y con eso no está ni intelectualmente a la altura que puede estar un presidente donde sí que quiere la libertad para su pueblo y no como el nuestro que lo que quiere es censurar medios de comunicación entre otras cosas como este o otros partidos políticos entonces ya está bien que ese pseudo feminismo que se mete por ejemplo con Corayuso se crea por encima y superior a las demás mujeres y que por ende pueda insultar y ofender a los hombres eso no es feminismo eso no es en una mujer las mujeres valen mucho más que todo lo que representan estas cuatro locas feministas del gobierno y desde luego tengo la suerte de verdad te lo digo Jesús Ángel de que está rodeado de muchas mujeres que valen vamos infinitamente más que estas canallas que lo único que quieren es no sé azuzar azuzar a la opinión pública desde el lado del feminismo que no tiene ningún sentido pues vamos a continuar porque Abascal ha dicho que apoya mi ley que no se disculpe dice Sánchez no es el rey aunque lo crea aunque se lo crea es que es verdad se ha accedido que es el rey de hecho el otro día Alcina está haciendo una entrevista a una ministra y dice amigos la ministra que claro que es que a Sánchez que me le haya insultado al jefe del estado desde cuando el Sanchín Flas es el jefe del estado del reino de España señor Simón desde cuando Sanchín Flas es el jefe del estado desde que yo sepa desde nunca es el presidente del gobierno pero vamos el primer ministro el primer ministro pero esto es más de lo mismo los partidos políticos otra vez más a la cabeza del Sanchismo se creen que son los dueños de nuestro país se creen que ellos pueden hacer todo lo que les dé la gana que están por encima del bien y del mal y que evidentemente tienen a los mamporreros de turno del partido para intentar sostenerles primero en el poder segundo en esa absoluta locura en la que esquizofrénica en la que creo que ya se ha metido el partido socialista donde el oh amado líder o Kim Jong-un el Kim Jong-un este raro que tenemos aquí pues nada que todo todo lo representa él o sea está por encima de Dios y de la patria y del mundo mundial entonces hombre ya está bien es una vergüenza es una vergüenza intelectual tener un presidente del gobierno y tener unos ministros y tener unos secretarios de estado y toda la toda la industria política que tenemos que se crean que el país es suyo el país no es suyo el país es de los españoles entonces un político está al servicio de su país y en el servicio de los españoles y no el país y los políticos están o los ciudadanos estamos al servicio de sus políticos es que no es así nos han engañado con esta pseudo democracia falsa en la que vivimos vamos a seguir porque atención la broca con mi ley es la última escena de la cortina de humo de un Sánchez cercado por los casos Begoña y PSOE es que claro mientras hablamos de mi ley pero ojo que vamos a hablar de Begoña tenemos un bloque especial y de la corrupción del PSOE también no se preocupe pero señor iba a llamarle don Simón don Francisco don Francisco estamos hablando de que claro esto tiene también un sentido mientras hablamos de estas tonterías de Sánchez no se habla de la corrupción de Begoña Gómez de que el juez peinado ha dicho a los auditores del Estado que hagan una auditoría del rescate y de los contratos de Barrabés y también un poco estamos hablando de Armengol el caso Coldo Torres Puentes Ábalos Marlascas etcétera etcétera y de la situación que se vive el país bueno la situación claro vamos a ver es que hay tantas cosas que ya sabes que cada vez que vengo cada semana que vengo esto es una espiral psicotrópica de corrupción que cada día cada vez es más de mala gestión política de insultar a otros países o sea yo ya no sé en tres semanas no sé lo que va a pasar o sea esto ya puede ser un auténtico show que ya lo es pero ya no sé de verdad ya no sé dónde vamos a llegar ahora dicho esto la realidad en España es muy dura y tan dura como que el partido que chantajea en Cataluña para ser para gobernar Cataluña que es un partido de golpistas y de gente que está fugada de la justicia son los que dan apoyo al presidente del gobierno del país que además ellos quieren destruir punto uno punto dos son unos partidos corruptos los dos de hecho hay sentencias donde al independentismo catalán se les son los dos partidos más corruptos de Europa exacto el PSOE como CIU que desapareció y tuvieron que hacer el JUS exacto pues eso es un poco la historia que quería contar porque la gente tiene que entender que Junts es CIU es Convergencia y Unión donde la corrupción era y salvaje eso no ha cambiado lo único que ha cambiado es el nombre pero claro luego además tenemos las cifras del paro del paro juvenil o sea no hay gestión aquí no se hace nada en este país solo se vive a remolque de lo que nos compran de la deuda que nos compran para que eso poder gastarlo y eso se va a acabar Jesús Ángel y yo de verdad tenemos un grave problema porque tenemos una industria política que nos va a destrozar a todos como personas a todos vamos a seguir porque dice lo siguiente que Milley volverá a España en junio pese a la amenaza de Beto de Sánchez y dice veremos hasta donde llega el totalitarismo directamente lo dice Milley señor Simón estamos hablando de que esto es inaudito que el gobierno de España no deje entrar a un presidente de otro país que no ha cometido ningún delito cuando vemos por ejemplo a Desi Rodríguez paseándose aquí con maletas vulnerando la ley las maletas pasando por allí por allá viendo a ver si había venido el dinerito que tenía que pagar presuntamente a Europa etcétera etcétera a la legión yo primero primero en serio primero en serio no en serio primero en serio Milley va a entrar en España seguro sí o sí y va a estar en Juan de Mariana y le van a dar un premio que creo que va a ser muy bonito Milley cuando vieja normalmente no quiere ver a políticos ya estaba en Estados Unidos y fue a ver a los más o sea no va a hacer eso y ahora ya pues hombre desgraciadamente un modo de chiste Milley si no te dejan entrar en España ya te dudaremos pero con que te vayas a Marrocos y pilles una patera entra fijo es más te irá alguien te irá a buscar te dará asilo te meterá en un hotel de 5 estrellas o de 4 y te tendrán a cuerpo de rey con lo cual entrar en España es muy fácil eso sí o eso o hablas con los venezolanos y te traen maletas ilegales junto con ellos es que este país de verdad es que este país es un poco de pandemias es de pandereta y estamos hablando además del presidente de Argentina cuidado que es que no estamos hablando aquí de iba a decir del presidente de Venezuela que manda narices que tenga para el presidente del gobierno o que pueda tener un señor como Maduro mejor imagen por lo que tendrá detrás junto con todo su gobierno mejor imagen que el presidente de Venezuela que es un señor que le puede gustar más o menos a la gente en cómo expresa su mensaje pero es un señor bien formado perdón de Argentina bien formado y no como el de Venezuela Maduro Maduro lo que habla es con pajaritos mientras que el presidente de Argentina lo que hace es leer y es cultivarse y es formarse y es intentar solucionar los problemas tan graves que tiene su país que lo cogió y lo ha cogido en un estado lamentable lamentable donde la gente buscaba comida en basuras eso es tremendo vamos a continuar vamos a continuar amigos porque atención que Sánchez a su ejecutiva directamente tras el ataque de Milet a su mujer ha dicho ¿váis a salir a defenderla o qué pasa? atención que coge su Sanchidad coge a todos los pañaguas que tiene alrededor y dice oye hay que atacar a Milet como sea decirle de todo si hay que decir sapos y culebras sapos y culebras pero hay que insultarle lo máximo posible de los que se quejan ellos de que les han insultado pero si alguien gana el concurso de insultos es el Partido Socialista que es el partido del fango de la mentira del bulo y del insulto esto está clarísimo entonces bueno hay varias cosas que tenemos que poner claras o sea un presidente no puede estar en un consejo de ministros o hablarle de sus ministros en estos términos o sea el ministro está para trabajar no está para defender a la mujer del presidente esto no es una chulería mafiesa de patio de colegio yo de verdad siento mucha pena y tristeza por la imagen internacional que estamos dando porque el reflejo internacional que ahora mismo o la repercusión internacional que ahora mismo tiene Milet y el foco que tiene Milet es amplísimo y lo que se está demostrando es que el gobierno español es un gobierno bueno de mamporreros vamos a continuar porque Sánchez ha fracasado en su intento de lograr un apoyo masivo de Libes tras las palabras de Milet señor Simón o sea es que ha pretendido involucrar también a las empresas a las inversiones españolas en Argentina creando una inestabilidad sin precedentes pero es que fíjate Jesús Ángel tenemos un problemón un problemón y ahora voy a decirte lo mismo de siempre es que el sistema no funciona y tú vas a decir hombre ya pero Frank es que es lo mismo de siempre que decir porque tal mira hay un hecho les puede influir o les intenta influir porque les tienen chantajeados la mayor parte de las empresas del IBEX viven de los chanchullos que tienen con el gobierno español con los que tienen con este y con los anteriores entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa si el gobierno español empieza a cerrar el grifo a las empresas? cuida con esto cuida con esto entonces ante eso les intenta chantajear ¿qué pasa? que las empresas españolas muchas de ellas evidentemente tenemos en países hermanos como puede ser Argentina tienen muchos intereses y muy importantes y muy importantes y al final en teoría se deben a su accionariado claro tampoco pueden hacer un desprecio a mi ley pero vamos que te digo yo que el problema radica en que un presidente de gobierno pueda decirle a los altos ejecutivos de una empresa les pueda decir lo que tienen que decirle a un tercero ¿no te parece algo que el sistema no funciona Jesús Ángel que no funciona? ese es el problema pues vamos a seguir porque lógicamente mañana Pedro Sánchez va al Congreso de sus Diputados y para Pedro Sánchez los grandes problemas de España son los siguientes dice el mundo tiene tres grandes problemas Gaza Gaza Ucrania y el ataque de mi ley a Begoña es increíble o sea aquí en España no se vive por lo que pasa en Gaza que por cierto el apoyo a un estado pro terrorista de Sánchez es alucinante lo de Ucrania que ni pinchamos ni cortamos y tenemos aquí una frontera sur totalmente desguarnecida y lógicamente el caso de corrupción de Begoña Gómez que se tiene que echar a todos los españoles a defenderla para que no vaya a la cárcel después de presuntamente haber dado varios pelotazos a costa de los presupuestos públicos esto es un escándalo mira no se puede consentir que un presidente del gobierno apoye un grupo terrorista como jamás esto es una vergüenza pero claro estamos hablando del partido socialista que si queremos está gobernando gracias a los apoyos de los filoetarras de los amigos y vecinos y primos y hermanos de la ETA claro que podemos esperar si Pedro Sánchez apoya a gente como los de jamás no es desgraciadamente que hable y esto lo tiene que tener muy claro la gente en nombre de España los españoles de bien jamás apoyaremos al terrorismo estoy absolutamente convencido que explique jamás por ejemplo dónde están todos los secuestrados de aquel famoso día de los ataques qué hizo con las muertes las violaciones a mujeres lo hemos visto en televisión si es que nos han escondido y nuestro presidente ese feminista socialista defiende eso no eso lo defiende que declara el presidente del gobierno y no los españoles de bien que jamás defenderemos el terrorismo y lo que desde luego lo que pasa tanto en Ucrania como lo que pasa con su mujer a los españoles lo de Ucrania casi ya nos viene importando tres pepinos porque es una farsa absoluta hoy estaba viendo las importaciones de gas que estábamos haciendo la cantidad que estábamos haciendo desde Rusia imagínate tú las risas que nos provoca la Unión Europea y los cortes que hay con Rusia cuando somos los países que más gas estamos comprando a Rusia a Putin o sea es que es una vergüenza es una falta de principios de ética y a los españoles nos importa a su mujer claro porque sois una panda de golfos y maleantes pero nos importa en el plato ético y moral a los españoles lo que nos importa más es llegar a fin de mes que la clase media española la estáis destrozando y no llegamos pues vamos a seguir amigos porque Sánchez ha puesto muy farruc cuando se han metido con su mujer y tiene que ir toda España a una pero Sánchez atiza mi ley por Begoña pero cayó cuando el esterrorista Petro acusó a España de esclavista vamos a ver el siguiente vídeo nos estudiamos bachillerato no sé cómo se dice en España bachillerato cierto y nos daban las clases de historia en general no creo que en ninguna parte haya sido diferente nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación incluso que a la gente la separaban como en dos clases unos eran los siervos otros eran los señores de la tierra los feudales la película Game of Thrones se muestra un poquito cómo era esa sociedad era una sociedad de yugo por eso los pueblos se levantaban las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado de aquel entonces en lo que hoy son muchos países europeos antes no existían tan así del yugo feudal pues esa ese tipo de relacionamiento que se superó hace mucho tiempo es el que llegó a América del Sur en general a América por tanto no veo que sea problemático decirlo porque menos mal gentes pensamientos revoluciones que las hubo aquí y allá pues nos liberaron del yugo feudal entonces no creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos que quieran que nos volvamos otra vez siervos o esclavos o que pretendan eso de su propia sociedad pues ahí tenemos amigos este analfabeto este narcoterrorista llamando a España país esclavista y además en una lección de historia de analfabeto funcional porque estamos hablando de la servidumbre eso quedó en la edad feudal cuando España ya llega a América llega a la edad moderna analfabeto funcional y son precisamente las leyes españolas las que hacen hacen la primera declaración sobre las leyes de Burgos se basan luego las declaraciones de derechos del hombre analfabeto y son los indígenas los que se les prohíbe que tengan sean esclavos y son considerados la primera vez en la historia universal como miembros del país que ha conquistado esas zonas y fueron precisamente las emancipaciones de los países hermanos los libertadores los que les quitaron que acabaron con esos fueros de protección a los indígenas y les quitaron las tierras y pasó Hispanoamérica de ser la zona más rica del mundo a ser una zona en continuas guerras con dictadores bananeros y con gente de tercera y el otro bruto que está al lado que es Pedro Sánchez que no sabe ni de lo que están hablando pues asentió pero ahí sí que están insultando a todos los españoles mientras que aquí no se insultan a los españoles se dice una verdad sobre su mujer claro este estúpido este estúpido ser humano que es el presidente de Colombia puesto por la guerrilla del narcotráfico que es lo peor de lo peor viene a dar lecciones de no sé qué siendo un como tú bien has dicho un auténtico analfabeto yo le diría primero el presidente de mi gobierno tiene la obligación de defenderme delante de un idiota que diga que mi país ha hecho cosas que es mentira que no ha hecho segundo le recomendaría a este señor que cuando viaje un poco por el mundo y por su hispanoamérica o por su propio país que vea lo que hicimos los españoles más allá de dejar hospitales universidades catedrales un patrimonio cultural sin igual y que se fije un poco eso es solo abrir los ojos yo comprendo que cuando uno es socialcomunista lo de abrir los ojos y pensar le cuesta y por último le diría también algo que el otro día vi un documental no voy a decir el nombre para que la gente se busque al personaje que es un personaje básicamente desconocido el primer ser humano del planeta que llegó y que hizo una vacunación de una enfermedad como la viruela a nivel mundial fue un español que murió sin pena ni gloria aquí en Madrid creo que fue en España la vacunación universal de la viruela de la viruela la expedición Varmis eso es un alicantino exacto que eso lo único que tendría que hacer este deficiente igual que otras cosas es enorgullecerse de que eso viniera de España y lo hayamos hecho eso es un ejemplo y se la dimos hasta a los ingleses que estábamos en guerra con ellos claro a todo el mundo a todo el mundo pero si es que llegamos a China si es que llegó a China la expedición Varmis para vacunar jugándose la vida para vacunar no solo como tú dices amigos enemigos eso fue un hito histórico que la gente lo vea por favor para que se sienta orgulloso de nuestro país pues amigos vamos a darles una recomendación a todos ustedes ahora es que llega pues las esas comuniones las bodas y nos vamos a poner ese traje que nos lo ponemos de vez en cuando o ese vestido y vemos que no nos entra pues ahora podemos coger muy rápido en dos días bajar hasta dos kilos hasta dos kilos en 48 horas y como pues con el pack express te gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pienses más si acude a tu centro natural Naturhouse más cercano y acaba con esos kilos de más en dos días amigos en dos días pueden perder hasta dos kilos con el método pack express de Naturhouse nos vamos a publicidad pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar de ese informe que ha encargado el juez directamente a la intervención general del estado para que investigue el rescate de a Europa y también las adjudicaciones al gurú de Begoña Gómez y también hablaremos amigos de quien ha filtrado esa información sobre el informe de la UCO atención que están ya detectados los cuatro que podrían haber estado detrás de esa filtración la filtración del informe que encima está manipulado lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje y vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol o el más estable y otros uciones perdón hasta el потом ede ir si ayer y el ju la es